Me imagino que para desestresarse, para tener algo que hacer, no solamente reunirse con las personas que van a visitarla a prisión, ha encontrado, como algo seguramente divertido, que le hace que las horas no se le vuelvan interminables, una habilidad para hacer tarjetas. Sí, y ha preparado varias por el Día de la Mamá y se las ha enviado a las congresistas que son madres de fuerza popular. Ellas, muchas de ellas, se han encargado de viralizar estas tarjetas, mostrando y agradeciéndole a la lideresa de fuerza popular por este gesto. Seis meses en la cárcel motiva a Keiko Fujimori a encontrar nuevas ocupaciones que le ayuden a sobrellevar el tiempo que un debe pasar en prisión. Esta vez, a poco de celebrarse el Día de la Madre, la lideresa de fuerza popular decidió regalar a las integrantes de su bancada en el Congreso estas tarjetas de felicitación hechas a mano, que llevaban como distintivo una llave y un corazón. Un gesto que conmovió a las legisladoras de su partido. Muy bonitas ellas por ella misma y de verdad llenas de sentimientos como madre, como hija, como hermana, ¿no? Que lamentablemente muchas personas solo, discúlpeme, lo que yo siento se le ha satanizado como política, pero como ser humano es maravilloso. Keiko Fujimori ya había tenido un detalle similar a fines del año pasado. En sus redes sociales publicó unas fotos de las tarjetas navideñas que elaboró los talleres del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Esto es un buen gesto que muchas veces hemos recibido por Navidad o por nuestro nomástico, presentes de nuestra lideresa Keiko Fujimori, que eso conlleva a que seguimos comprometidos en el fortalecimiento del partido. Actividades que Keiko Fujimori complementa con su estrategia para lograr revertir los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra. Eso en realidad no es un asunto político, así que no merece mayores comentarios, ¿no? Ahí está en todo su derecho de relajarse haciendo estas tarjetas y manifestar su reconocimiento y cariño a sus compañeras de fuerza popular, que además si algo hay que rescatar es que son muchas las que paran pechando, ¿no? Defendiendo a Keiko Fujimori incluso de asuntos bastante indefendibles. Lo que es no solamente indefendible, lo que es vergonzoso.